Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 18 de noviembre al domingo 24 de noviembre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues comencemos con la lectura de las cartas. Sabes que comienzo con las de cartas de Dory Virtue de la Virgen María. Me sigo con mis cartas y termino con las de Dory Virtue de la terapia angelical en esta ocasión. Me guío por mi intuición. Y tal vez hayas notado que YouTube cambió algunas políticas, creo. No estoy seguro, pero al parecer. En mi caso yo que tengo un canal, tengo que anunciar que no está creado en específico para niños el contenido. Entonces creo que te piden que inicie sesión para poder ver los videos ahora que no son específicos para niños en YouTube. Entonces, bueno, a ver si realmente es así. Y, ¿qué más iba a comentar? Bueno, pues ya por fin puedo hacer el video como estoy acostumbrado. Y voy a subir en tres semanas el de la semana que le sigue porque tengo nuevamente un curso de pintura y de ahí pues ya se aproxima la exposición a Miami. Y, pues tampoco me va a dar tiempo ahí. Entonces, bueno, voy a adelantar algunos videos y los voy a ir subiendo. Creo que ya se puede programar el irlo subiendo en diferentes fechas. Entonces, bueno, si se puede hacer así, entonces no notarás algún cambio. No, nada más quería comentarlo como tal. Gracias a cada uno de ustedes por sus buenos deseos para la expo. Y sí, gracias a Dios todo salió bien. Salió bien también lo del envío de las pinturas. Hice un contrato con DHL. Y ahora sí, nada más tardaron veinticuatro horas a diferencia de marzo que tardaron más de dos semanas en liberar las obras. Muy bien, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Compasión. Compasión. Y dice, A lo que se refiere esta carta va un poco más allá de la empatía. La empatía es cuando te pones en, cuando entiendes y te pones en los zapatos de la otra persona y dices, Ajá, entiendo su punto de vista. Pero es que la compasión es no solo entender, sino sentirla. En el sentido de que dices, ok, yo puedo sentir lo que está sintiendo esta persona, aunque tal vez no esté de acuerdo. Pero la comprensión va mucho más allá de lo mental o de lo analítico, sino realmente se siente, ¿no? Y donde todo está en armonía y todo es paz y todo es unión. Y como todos estamos conectados, entonces sentimos esa conexión, ¿no? Y entonces, bueno, seamos compasivos. Y recuerda, empezamos con nosotros mismos y de ahí vamos hacia afuera, ¿ok? Para comienzos de la semana, el día lunes y martes. Los ángeles nos quieren dejar saber. Y se confianza. Esta también ha salido bastante seguido esta carta. Es el Arcángel Ariel. Dice, Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida. Estoy segura, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Pues bueno, creo que no tengo que imaginar mucho de ello. Pero el miércoles y el jueves, la carta dice, sensibilidad. Es el Arcángel Daniel o Anael, el Arcángel de la Alegría. Y dice, ayúdame a contactar con mi energía femenina, para que a través de ella experimente sus virtudes. Entonces, comprensión, dicha, amor, arte y unión. Entonces, bueno, como estaba diciendo al principio, esto se está uniendo muy bien con la de la compasión. ¿No? El lado sensible y sensitivo es el lado femenino. Independientemente de nuestro género, todos los seres tenemos un lado femenino y uno masculino. Y a veces lo notas, ¿no? Hay mujeres que son sumamente dominantes y son extraordinarias. Mujeres de negocios y a veces hasta se imponen en su manera de ser. Ya de la manera en que caminan o entran a una oficina. Este, pues es totalmente masculina la actitud y puede ser que hasta la apariencia, ¿no? Y hay varones que al contrario, puede ser que sean pues sumamente comprensivos, muy sensibles. Que expresen muy bien sus emociones. Lo cual, pues no estamos tan acostumbrados del género masculino. Entonces, bueno, esa es la parte femenina. Y todos los seres contamos con ambas partes. Pero para tener realmente compasión, tiene que entrar en acción esa energía sensible y femenina. ¿No? Es lo que nos están pidiendo para esta semana. El viernes, sábado y domingo, La carta dice, creación. Es el arcángel Jofiel. Y dice, tienes el poder de la creación como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Pues bueno, recuerda, somos parte de la co-creación. Y al ser parte de la co-creación, somos co-creadores a la vez. Entonces podemos crear. Y yo creo que este es uno de los mayores atributos que nos ha regalado Dios o el universo, como sea tu creencia, en poder crear. Yo desde que inicié con la pintura, que llevo, no sé, tres años, cuatro años, ya de una manera más formal y más profesional, descubrí que todos tenemos este poder de la creación. Tal vez no sea en la pintura, pero todos creamos, ¿no? Es desde la señora o el chef que tiene una sazón extraordinaria y crea platillos culinarios que son maravillosos, ¿no? O desde, qué sé yo, o sea, alguien que parezca que no es tan creativo el trabajo, un contador, ¿no? Que es como más analítico y más esquemático el asunto. Pues tal vez también cree una manera, no sé, de llenar más rápido una forma o de resolver más rápido o de mejor manera alguna situación. Está creando eso, ¿no? Entonces todos somos creativos. Hay mucha gente que me dice, sí, pues qué padre que seas creativo, pero pues a mí la verdad no se me da, ¿no? No es cierto. Es la mente la que nos deja creer a través de experiencias pasadas o cosas que hemos escuchado en el pasado, que nos creímos esa historia, ese cuento, y nos hacemos a la idea de que, pues, no tenemos el poder de la creación, pero sí lo tenemos. Y es importante esto en el sentido de que nosotros podemos cambiar nuestro mundo. O sea, primero nosotros, luego nuestro mundo, a través de la creación, nos podemos recrear a través de nosotros mismos, ¿no? Reinventar. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la carta, la creación. Entonces, es una semana de lo que aparenta ser de mucho trabajo interno, pero no, o sea, con mucho, me refiero a abundante, pero no pesado, ¿no? No de que, ¡ay, qué difícil va a ser! Sino al contrario. O sea, de estar conectados con nosotros mismos y al estar conectados con nosotros, estamos conectados con nuestro entorno. Obviamente, primero con la gente que nos es muy cercana. Y cuando estás brillando con tu propia luz, eso también te da más confianza, ¿no? Sientes esa retroalimentación. Sí, lo estoy haciendo bien. Sí, estoy recibiendo los resultados obtenidos. No quiero ser muy insistente con mi propia vida, pero, pues, es un ejemplo, ¿no? Con el envío ahorita de las obras a Estados Unidos. Fue muy engorroso llenar las facturas comerciales, por ejemplo, ¿no? Cada palito de cada bastidor y cada tela y cuánto pesa y cuánto pesa con y sin el embalaje, cuánto pesa parte de la caja, cuánto el cilindro, cuánto esto. Bueno, y todas las descripciones y cada uno con una clave diferente. Fichas técnicas, etcétera. Entonces, fue mucho trabajo el enviarlo, pero ya una vez cumplido con todos estos requisitos, pues, funcionó súper bien. Ese fue como el premio, ¿no? Y eso, pues, me dio confianza, de, ok, lo estoy haciendo bien, ¿no? Hay muchos artistas que no se toman la molestia de hacer este envío de una manera oficial y a mí, pues, se me hace muy arriesgado, la verdad. Y prefiero hacer las cosas en forma y tiempo. Y, bueno, a mí me da esto mucha confianza. Igual la respuesta, ¿no? Que ha habido ahorita el promover el evento, ha habido respuesta. Entonces, bueno, eso también me da confianza de que está gustando mi trabajo, etcétera. Entonces, bueno, como ves, las cartas se van ligando, pero todo esto es un proceso interno, ¿no? Que se va reflejando a nuestro mundo externo. Que, como dice la carta, lo vamos creando de una manera de que sea bello, sea nuestro, sea propio. Y para eso no necesitas ningún recurso económico, ¿no? Es la riqueza misma de nuestra alma que se va a explayar y se va a vertir y se va a ver reflejada. Y eso es parte de la creación, ¿no? La manifestación es parte de la creación, ¿ok? Creo que queda bastante claro. Bueno, como carta adicional para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo, cumplen años. Yo conozco a varias personas que cumplen años en esta semana. La carta dice... Si estás nerviosa, enfócate en servir. Bueno, entonces lo pongo también en el género masculino. Si estás nervioso, enfócate en servir. Aquí se ve la carta. Y dice... Pon toda tu intención en responder la pregunta. ¿Cómo puedo hacer del mundo un lugar mejor? Y la ley de atracción automáticamente será cargo de tus necesidades. A lo que se refiere a esta carta es... Bueno, así yo la interpreto, por lo menos. Hay veces que estamos tan enfocados en nosotros, en nuestras problemáticas, en nuestros deseos, en nuestros vacíos, en nuestra situación, ¿no? que eso nos limita. Y hay veces que si nos salimos de esa situación y hacemos algo completamente diferente, de hecho, que le sirve a la humanidad, que le sirve a alguien más. La humanidad suena como... Pero le sirve a alguien más. Entonces, esa energía se va a ver multiplicada y de repente llega la respuesta a la situación en la que primariamente estábamos enfocados y no veíamos cómo resolver. Y se va resolviendo. Entonces, a veces es importante saber soltar, saber decir, bueno, hasta acá llegué. Hasta aquí lo puedo solucionar. Hice todo lo que estaba en mi poder. Es tiempo de ya no brindarle más energía a esto. y me voy a enfocar en otra situación. Pero no en una situación de uno mismo, sino de alguien más que le puedas ayudar, apoyar de alguna manera. Y es una sensación extremadamente agradable cuando estás sirviendo, cuando ayudas, cuando aportas algo al mundo. Y no tiene que ser algo gigantesco ni tienes que ser maestra de reiki o lo que fuera. Sino es simplemente el hacer cambios, ¿no? Desde salir en tu día en vez de salir de mal humor, salir de buen humor o ser amable. Yo muchas veces, se dice aquí en México una palabra que voy a tratar de traducir, me la paso en el chacoteo. El chacoteo significa que me la paso bromeando, me la paso, muchas veces aquí en México hablamos también mucho en doble sentido y se presa con mucha facilidad. Entonces, bueno, me encanta, por ejemplo, si voy a comprar algo en una tienda, cuando tengo contacto con gente con la que no es de a diario, ¿no? Y ves que están en su rutina, que están hartos, que la verdad está como muy pesado el asunto, el sueldo está muy bajo y les ves en la cara así como que estoy harto de la vida prácticamente. Entonces, pues, llego yo con mi humor y creo que el humor es muy importante en este sentido, de cambiarles ese humor a estas personas y contagiarlas con esta energía positiva. Y un ejemplo ya que se me ocurre es que me dejé vacunar contra la influenza que, por cierto, lo recomiendo mucho, lo estoy haciendo desde hace algunos años y desde entonces ya no me he enfermado y la verdad si tenemos la bendición de las vacunas pues yo lo aprovecharía. Y aquí en México en el Seguro Social o en el Sistema de Salud es totalmente gratuito. También lo puedes hacer de manera particular aunque no varía la calidad de la vacuna. Entonces, bueno, fui al Seguro Social a vacunarme y había muchísima gente y tenía que hacer otros trámites. La cuestión es que estuve casi tres horas ahí. Pero ya al final me tocó por fin mi vacuna y estoy hablando con las enfermeras y bueno, empecé a bromear y se estaban riendo y hasta que la enfermera a una ya de edad avanzada que está a punto de jubilarse me dijo que era tan grato tenerme como paciente porque les cambié todo el día y les cambié el humor y pues la gente está de mal humor porque pues avanza poco el asunto no es muy burocrático entonces bueno que muchas gracias por esa aportación. Entonces, eso es a lo que se refiere esta carta. ¿Cómo puedes aportar? A veces ni cuenta te das pero le cambias aunque sea con una sonrisa la vida a alguien. Entonces, contagiar de positivismo de alguna manera de tu manera muy personal al mundo. Por eso siempre digo ¿qué puedo aportar yo al mundo? Y siempre me lo pregunto, ¿no? Se me hace irresponsable estar bajando información en las redes sociales que sea negativa al menos de que realmente aporte algo. Este, por ejemplo se me ocurre aquí en Cuernavaca en México pues tenemos las calles en pésimo estado. Entonces de repente hay socavones en las, de hecho en la carretera, ¿no? Entonces bueno ahí sí lo distribuyo así como que atención, ¿no? No se vaya a caer ahí un automóvil o no vaya a pasar esta situación. Este, pero no con el afán de alarmar o inquietar a la gente porque nada más hace mucho ruido y no aporta nada en realidad de esta situación. Este, y bueno a veces cuando saco temas políticos es nada más para ejemplificar este, porque la política es tan diversa como somos seres, los seres humanos y las opiniones que tenemos acerca de ella, ¿ok? Muy bien, creo que queda bastante claro, esta es la carta que no me llegué a explayar, pero creo que queda bastante clara ahora a qué se refiere, este, que si estás nerviosa, que si estás en una, o nervioso en una energía negativa que puede ser miedo, angustia, preocupación, ¿no? no solo, todo esto, este, cambia, ¿no? La otra cosa que te puede ayudar primariamente es también poner música, ¿no? Cambia el estado de ánimo muy rápido, pero sí enfoca tu atención en poder aportar algo para alguien más que no seas tú. Entonces, eso quita un poquito, desenfoca la situación y destensa, ¿no? Y entonces empiezan a fluir nuevamente las cosas. Bueno, creo que quedó bastante claro, desea una muy, muy bella semana, uy, perdón, desea una muy bella semana, hasta la próxima ocasión con muchísimo amor, namasté. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!